Amigos, hemos ganado la Battle Hour. Acaba de confirmar de que habrá live stream de que habrá directo de la Battle Hour 2024. Y esta noticia por supuesto es muy hype, acaba de salir. Y en este video vamos a hablar de esto porque para no es que va a haber como tal live stream de todo. Están confirmando que va a haber live stream de una parte. Y vamos a hablar de Sparking Zero también en este video, así que dale me gusta si te gusta todo esto. Y dale un no me gusta si no te gusta. Pero si le viste como te digo siempre, dale me gusta, recuerda suscribirte y activar la campanita acá con todas las notificaciones. Si te gusta Sparking Zero y querés que te lleguen todas las noticias, es súper importante tomate un segundito porque así también te va a llegar la Battle Hour. De lo contrario no te va a llegar la Battle Hour y te la podés perder, así que recuerda darle me gusta y eso. Y comenta, comenta que es súper importante. Comenta algo de la Battle Hour 2024 que yo voy a leer esos comentarios en este video. Y hazme saber si vas a estar en esta Battle Hour conmigo que la vamos a transmitir en vivo. Pero vamos a ir inmediatamente aquí porque recuerden de que teníamos el panel de la Battle Hour que iba a estar. Donde íbamos a tener por fin a Dragon Ball Sparking Zero. A Dragon Ball Daima y muchas cositas más interesantes acerca de todo lo que es el universo de Sparking Zero. Con la participación de Ryomito y Masayuki Hirano. Pero, 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 lo que se sabía último era que no se iba a transmitir este evento y que nosotros obviamente íbamos a transmitirlo igual porque así somos. Íbamos a encontrar quien para transmitirlo lo íbamos a hacer. Pero ahora al parecer, al parecer nos acaban de escuchar todo el escándalo que hemos hecho. Porque si, ustedes dirán mucho Sparking Zero pero gracias a estos que nos escuchan, a todos los que hacemos este tipo de contenido. Y han puesto Breaking News Live Streams starting at... Bueno, vamos a ponerlo en español para que ustedes lo lean. Noticias de última hora. Transmisiones en vivo a partir del 29 de Enero. Se transmit... A ver, aclaro. Este 29 de Enero es distinto para nuestro país. Sí, para Latinoamérica sería el 28. Ahora les voy a mostrar bien el horario igual. Quédense tranquilos. A partir del 29 de Enero a las 11 JST se transmitirán 12 eventos en el canal oficial de YouTube de la Battleworld. Hino Oroku Kageyama especial en vivo y panel especial de Dragon Ball Diamond. También se planean videos archivados y nos muestran lo siguiente. Nos muestran aquí que va a estar Hino Oroku Kageyama en un directo en vivo. Para el que no sepa quién es, es el autor de la canción Head Shalab y canciones de Dragon Ball Z. Y, ah, perdónenme porque lo acabo de hacer y me está poniendo a dormir y acabo de ver esta noticia, chicos. Así que dale un buen me gusta porque acá estoy despierto aún por hacer este video para ustedes. Para traer lo último, lo último de Dragon Ball. Así que estoy bastante cansado, estaba poniendo a dormir. Nada, acá estoy. Dale un buen me gusta si apoyas este contenido y que yo siga casi y tratar para que yo duerma. Bueno, nada, y Dragon Ball Daima también va a estar aquí en este evento. Y nos ponen también que va a tener planeado videos archivos. Como verán, Dragon Ball Sparking Zero aparece mucho antes que esto, pero a nosotros nos van a emitir por ahora. Pero vamos a ir molestando para que nos transmitan todo. Dice Hironobu Kageyama Special Live y Dragon Ball Daima Special Panel. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que antes de eso vamos a tener Dragon Ball Sparking Zero. Yo aún, aunque no nos esté diciendo como tal que va a haber transmisión de esta parte. Sí, yo creo que sí la van a hacer, pero bueno, por el momento no lo anunciaron nada oficialmente. Solo anunciaron estas últimas dos. La de la Special Live de Hironobu Kageyama, que vamos a ver de qué hablar. Y el especial de Dragon Ball Daima, el panel especial donde nos van a comentar de Dragon Ball Daima como tal. Ahora, de Sparking Zero, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos ponen un panel especial? O sea, ¿por qué no nos ponen la transmisión del panel de Dragon Ball Sparking Zero? Bueno, al parecer sí va a estar transmitiéndolo Bandai. Pero Bandai lo que va a transmitir que es Dokkan Battle, ¿sí? O sea, yo voy a estar transmitiendo todo igual, chicos. Voy a buscar transmisiones de esto, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, lo que nos interesa es Sparking Zero, pero lo están dejando en un gran incógnito. Yo creo que sí lo van a transmitir, pero igual, repito. Yo quiero que entiendan que la transmisión de Sparking Zero de alguna forma u otra la vamos a hacer. La vamos a lograr, chicos, quédense tranquilos. Porque yo voy a ocuparme también de hacer todo lo posible para acercarles a ustedes el trailer de Sparking Zero en tiempo real. Así que por eso es que suscribanse a este canal y activen la campanita con todas las notificaciones. Porque les va a ayudar el directo. Y en el link de la descripción y del comentario fijado, abajo del todo, les voy a poner este enlace a lo que va a ser ni más ni menos que la Battle Hour, ¿sí? Si la vamos a transmitir de principio a fin, nos mataremos, haremos todo lo posible. Pero este domingo vamos a transmitirlo, chicos. Así que nada, y vamos a hablar de esto, ¿sí? Porque está dando mucho, mucho que pensar. Porque ya están los comentarios, dicen. Nos están trolleando. Un poco desafortunado, pero está bien. ¿Qué pasa con el panel de productores de juegos? No puedo esperar. O sea, la mayoría que quieren, quieren Sparking Zero, ¿entienden? O sea, no somos solo nosotros allí. Y no puedo esperar, vamos al Sparking Zero. Solo me importan Sparking Zero y Daima. Estoy jodidamente emocionado. De lo que veo, el resto de los paneles se publicarán más adelante como ellos lo llaman archivos de video. Y que es cierto eso. Bueno, ahora solo queremos productores de juegos para el Livestream. O sea, toda la gente igual muestra su descontento. De que quieren, ni más ni menos, que la parte de Sparking Zero. De hecho, yo ahora mismo voy a comentar aquí. We need Sparking Zero Livestream for our place. Acabo de comentar yo también. No sé ni lo que puse, sinceramente. Pero bueno, seguramente se entienda y me entiendan. Nada, esto es todo ahora. Estoy dormido porque es la madrugada. Es la madrugada y no dormí nada para traerles esto, chicos. Es que acaba de suceder. Pero bueno, la gente está muy high porque muchos ponen We won, we won. Y lo ponen a Mr. Tan con Majin Buu soltando. Como les digo, no somos solamente los latinos, sino que en todo el mundo que quieren ver en lo de Sparking Zero. Vamos, el mundo entero comprará DLC y Sparking Zero. Seamos parte de ellos también. Bueno, no sé si DLC, ellos, viste, tienen plata por lo de DLC. Los latinos no tanto. Pero esto es súper interesante. Y siguen a full con el tema de la Secret Battle Royale peleando uno contra otro. Moro con Broly, por ejemplo. Gohan con Goku Black. Android 17 contra Bardock. Vegeta contra Son Goku. En este caso muestran quiénes van ganando. Yo no entiendo mucho el sentido de todo esto, pero bueno. Es un poco de diversión, creo. Y ya tenemos que esto está repercutiendo en todo el mundo. Sí, esta noticia. Esta hype también ya lo puso de una. Y quería traerles con ustedes a alguien que piense muy parecido como pienso que es Kronicles. Supa Kronicles, que realmente dijo las cosas como tienen que ser, ¿no? O sea, es marketing, por cierto. Es lo que vengo diciendo. Primero anuncian que no habrá transmisiones en vivo y haz que la gente compre más entradas. Claro, tal cual, chicos. Y con vendieron todas las entradas, es lo que yo les venía diciendo. Vieron que esto es marketing. Entonces, dado que la negatividad se propaga más rápido que la posibilidad, la noticia sobre la hora de batalla estará en todas partes. Aplausos para Kronicles. El único que dijo las cosas como vengo diciendo y que me venden tirando con un caño por decir las cosas como son. Yo entiendo que a este Kronicles también se ha comido bastante hate por eso, pero está diciendo las cosas como son. Y dice, Por último, anuncia transmisiones y conviértete en el héroe. Y yo le voy a contestar también aquí. Thanks you. Perdonen. Yo voy a usar el traductor. Creo que está bien, lo que haces es lo que vengo diciendo hace tiempo en mis videos. Vienen haciendo marketing y jugando con el hype de la gente. Vamos a pegarle esto. Porque a mí me gusta, la verdad, apoyar a los que realmente hablan como tiene que ser. En fin. Voy a repostearlo también. Voy a repostearlo también. No sé qué toqué. No, no, no. Es que hice cualquier cosa. Es que tengo mucho sueño. Lo posteé yo solo. Esta ahora sí lo reposteé. Listo. Bueno, nada. Eso, chicos. Disculpen. Acá estoy muy cansado. Sepan disculpar eso. Pero nada. Quería otra vez esta noticia de último momento. Espero que todos rompan el botón de me gusta. Si encontraron los Goku, avisen. Esto es súper interesante. Lo que está sucediendo. Parece ser que al final, otra vez, otra vez, otra vez. Todo lo que venimos diciendo es así. ¿Qué iba a pasar esto? Yo lo venía diciendo en los videos, en los streams, de que están haciendo marketing con todo y que finalmente tenemos seguramente los live streams igual. De todas maneras, no nos anunciaron todavía de Sparking Zero. Está bien. Eso entiéndanlo. Entonces, vamos a estar atentos a que nos anuncien Sparking Zero. Y yo voy a estar atento a todo y se los voy a traer también. Así que, si llegas hasta acá, recuerda darle un me gusta. Recuerda suscribirte a este canal. Darle un buen like. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo video. No sé si subir ahora mismo esto, que son casi las 3 de la mañana. Y me van a matar si les llega la notificación o subirlo más a la mañana. Así que veremos cuándo. Y decime a qué hora te llegó esta notificación. Nada, chicos. Nos quedo un montón. Abrazo. Beso. Nos vemos. Comenten. Suscríbanse con todas las notificaciones. Me gusta. Comenten Battle.org. Y nos vemos en el próximo video.